Una bolsa de empleo estará disponible para personas sobrevivientes de accidentes de tránsito, según anunció el Viceministerio de Transporte y el Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Se trata de una herramienta que formará parte del programa de rehabilitación integral del FONAT. Los beneficiarios serán personas con discapacidad cuya condición sea menor o igual a tres años después del accidente.